ecuatorianos ya que me quedan pocos días aquí en el sillón presidencial ya no se van a escuchar esos cachitos por los pasillos de carón de ley pero no se preocupen porque ya renové contrato con los muchachos de vivo para seguir contando cachitos al pueblo ecuatoriano y para celebrar te creen aumento salarial no aumento del precio del combustible otro décimo a la policía no para celebrar y una rodilla de cachito rapidita y pero si hace rato estaban diciendo ahora que se están contradiciendo ustedes era mague al es serio vengase o me quedo largo en el poderio a ver este rapidito una pregunta a ver cuál es el animal que es bigamo digamos que ese es el chiste no no ese no es cuál es el animal que es bigamo el gallo no el perro no el doberman no no el animal que es bigamo es el pato así es porque desde que nace nace con dos patas no se vayan me adelanto con el paquetazo igual el otro también otro paquetazo bueno este rapidito a ver resulta que había un policía dice atento central cambio atento central me escucha me escucha cabo pastizaca me escucha cabo pastizaca me copia me copia no le copio me copia me copia no le copio que le pasa está dañada la radio no no le copio porque yo si estudié ya pues regrese mire que ya son los últimos días que me quedan vamos a hacer ya una excepción ahí está ya tenga la colaboración del pueblo que es esto es cachitos nuevos cachitos nuevos pero verdaderos cachos a ver dice que cachos de nina pa ya todavía no entrar pues ya le hacen cachitos son efectivos y todo esto es lleno de cachitos y hay más en la oficina más todavía a ver vamos a ver cuál cuento a ver el del collar ese es buenísimo el del collar el del poncho es mejor el del protocolo no protocolo no tampoco el de que va a pedir trabajo no ese no ese también que nos contaron el de puertas adentro puertas afuera no ese tampoco ese tampoco a ver a ver dice aquí está ahí está bueno a ver dice así resulta que el uso gana las elecciones y para celebrar se fueron a comer un plato típico un arroz con menestra no se lleva al lugar y había una amplia gama de arroz con menestra menestra con lentejas menestra con frejol menestra con chuleta con pollo entonces gutiérrez le dice a nina nina tú menestra de qué quieres y dice yo quiero menestra de relaciones exteriores muy bueno es o no es burla la ministra ahora es una burla hoy si tú mismo me lo diste pues los cachos que te dice que me gustó burlado colorado 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 aquí está el colorado y dice así a ver resulta que había una parejita no enamorados y entonces el novio la mira los pies porque le veía que los pies de ellas eran así como medios abiertos y dice mi amor porque usted tiene así los pies abiertos de la muchacha le dice mire lo que pasa es que yo caminaba sobre el lodo por eso se me abría los pies bueno la parejita se casa y al día siguiente de la noche de boda el novio así concernados y preocupados la llama le dice ve acá mi amor siéntate mi amor así como caminabas también te sentaba sobre el lodo y si se sienta se le abren es el programa